la frontera final la pregunta más trascendental de la historia de la humanidad existe vida después de la muerte después de que fallecemos después de que mueren nuestros familiares nuestros hermanos nuestros hijos que queda la nada la no existencia o hay algo más algo que brilla en medio de la oscuridad algo a lo que retornaremos nos volvemos a encontrar entonces con nuestro abuelito con nuestra abuelita nos volvemos a encontrar con nuestros hermanos con nuestras parejas aquellos que vivieron terribles sufrimientos terribles enfermedades en este momento están en una especie de paraíso nos observan nos miran nos podemos comunicar con ellos algunos médicos hombres de ciencia piensan que es posible que es así en este podcast de cruz escribiente vamos a hablar de algunos de ellos vamos a comentar sus investigaciones y vamos a entrevistar a un médico que dice ha visto la muerte o algo muy extraño que rodea a sus pacientes en las salas de cuidados intensivos y nos va a contar sus creencias en el mundo espiritual un médico que todos los días está curando que está allí al frente de la enfermedad salvando a cientos de personas así que abróches en los cinturones y escuche hasta el final hasta el final hasta el final porque esto es cruz escribiente el año 2022 en 31 de enero la revista europea más prestigiosa de medicina gremar lancet sacó un documento que se llama recuperando el proceso de morir el valor de reconocer la muerte no entonces es un documento de 47 páginas hecho por más de 20 profesionales internacionales que en resumen viene a decir esto que estamos diciendo es decir la sociedad que oculta profesionaliza y medicaliza la muerte o la esconde se pierde la riqueza del proceso de morir el aprendizaje la sabiduría y es más y una de las afirmaciones que hace es el proceso de morir no es un proceso biológico ni fisiológico es un proceso relacional y espiritual es decir somos seres conectados unos con otros y como con otro ascendente el proceso de morir no es un proceso biológico ni fisiológico es un proceso relacional y espiritual cada uno de nosotros tenemos la conexión con nuestro mismo con los demás y con los demás no me gusta hablar de la muerte porque la muerte no existe la voz del doctor enric benito él es oncólogo él lucha día a día contra el cáncer terrible enfermedad y además es experto en los paliativos está todo el tiempo rodeado de personas que están en los últimos días de su vida jóvenes adultos mayores y él llega a la conclusión de que la vida no existe y la muerte tampoco que somos realmente esencia esencia espiritual que corre desde la larga noche de los tiempos no sé si es así pero esto no lo dice alguien que estudió que ha hecho un montón de publicaciones en rico benito dos o enric benito como quieran decirle ustedes les recomiendo que lo busque en internet que escuchen sus entrevistas son realmente impresionantes son muy buenas y él no es el único él no es el único médico él no es el único investigador él no es el único que ha buscado las pruebas o por lo menos que se ha asomado a esa ventana de la vida después de la muerte de la otra realidad de la otra existencia que nos depara después de que dejemos nuestro cuerpo físico como muchos piensan y es en este punto que debemos recordar a uno de los médicos más importantes en la investigación de las sm las experiencias cercanas a la muerte les estoy hablando nada más y nada menos que el neurocirujano y ben alexander quien por un problema médico dice él estuvo en la otra realidad que vio cosas increíbles y se las narró nada más y nada menos que a cnn en el año 2013 escuchemos escuchemos esta entrevista corta que se le hizo ahí bien alexander este fragmento de esta entrevista y después vamos a hablar con un médico en algo que es exclusivo de cruz escribiente él dice que en su hospital se ha enfrentado a fenómenos que parecen según su criterio indicar que existe una vida en el más allá pero primero escuchemos cómo describe y ben alexander la vida después de la muerte un médico neurocirujano ex profesor de medicina de la universidad de harvard que escribió el libro número uno en la lista de bestsellers de new york times hace seis meses que está número uno en la lista de new york times son libro sobre su experiencia cuando estuvo en estado de coma y la vida después de la muerte seguimos con la entrevista veamos doctor alexander una de las cosas que más me impactó de su libro es cuando explica la función del cerebro como un escudo como un protector usted dice en el libro que el cerebro bloquea nuestro acceso al conocimiento de otros mundos como una protección para protegernos pero explíquenos protegernos de que creo que lo importante de entender es el concepto del cerebro como un velo es necesario entender que cuando estamos en esos reinos en una experiencia cercana a la muerte cuando podemos ver detrás del velo estamos completamente separados del aquí y el ahora del espacio y el tiempo de este reino eso es crucial entenderlo la corriente allá es totalmente distinta porque el aquí y el ahora es parte del velo de la ilusión de nuestra conciencia a este lado del velo si uno estuviera siempre en ese reino de no estar aquí y ahora no le ayudaría a sobrevivir en un sentido tarwiniano siendo depredador o presa en un ambiente primitivo no tendría ningún valor esto es algo que sólo podemos hacer hoy como humanos en una sociedad en la que no tenemos que preocuparnos por encontrar comida y no ser comida doctor alexander cuando usted estaba en estado de coma sintió le ayudó en algo el hecho que sus seres queridos le tomaran las manos o rezarán por usted las cadenas de rezos todo eso alguna gente piensa que eso es fundamental para una persona está en coma otra gente dice que es un mito usted se dio cuenta de algo mitos no yo diría que la oración es muy poderosa en mi historia yo narro cuando me di cuenta que ya no podía acceder al hermoso reino celestial el pasaje y al núcleo porque si pudieras hacerlo una y otra vez estaría regresando yo no sabía lo que significaba hasta que entendí que no podía oír la melodía musical que llevaba a ese reino pero en aquel momento estaba consciente de miles de seres que me rodeaban todos de rodillas todos esos murmullos ascendiendo muchos con velas algunos con capuchas y todos esos murmullos cuando lo escribí dije que estaban orando y esa energía era muy poderosa me estaba dando ese mismo amor incondicional que había sentido en el pasaje y el núcleo pero estaba sucediendo en asociación con seres más cercanos al reino terrestre y bien alexander que tuvo un problema neuronal una inflamación del cerebro meningitis que dice que durante mucho tiempo los médicos estuvieron monitoreándolo y que ya no había nada que hacer que no debería haber actividad cerebral que las máquinas no registraban nada pero que él fue volando entre mariposas a otro reino dice él a otro cielo escribe ese libro la prueba del cielo que es muy importante y que está por allí pero dejemos atrás al doctor y ben alexander y conozcamos a nuestro entrevistado de hoy alguien que trabaja día a día en una sala de emergencias en una sala también de cuidados intensivos donde mueren muchas personas y donde él dice presenciar lo imposible estamos aquí entonces con miguel él es un médico colombiano que rota que va a muchos hospitales de bogotá miguel muchas gracias por estar en este podcast de crucescribiente hola stevan a ti muchas gracias por invitarme a hacer parte de tu podcast muchos médicos tienen experiencias paranormales y la mayoría de ellos no las cuentan no las narran por miedo a lo que les digan los demás yo he hablado con cantidades me parece muy valiente que miguel es aquí cuéntenos por favor qué es lo que usted ha visto qué es esa extraña sombra que muchos ligan a las parcas a los psicopompos a la muerte qué es lo que usted ha visto miguel mi experiencia con la sombra comenzó en el año 2020 a mediados del mes de mayo más o menos cuando yo hacía parte del equipo médico de una unidad de cuidado intensivo en la cual se movían muchos pacientes críticos en ese entonces pues contagiados con el virus del covid estos pacientes por lo general llegaban bien porque pues esa era como la noticia el día a día que llegaban los pacientes bien y al otro día estaban mal y si digamos que la patología del covid era así no dejaba que los pacientes progresarán y él y se empeoraban muy rápido entonces cuando teníamos que entubar pacientes que uno es un procedimiento pues digamos donde uno es que en un limbo porque pues es como algo tan delicado que pues es algo determinante para la vida y para la muerte que por lo general siempre pues decía le decíamos a los pacientes vamos a estar pendientes de usted usted va a estar en un sueño profundo usted no va a sentir ni los chuzones que le vamos a dar no va a sentir nada usted lo voy a dormir y usted va a quedar en un sueño profundo ya dependerá de ellos de la vida si usted sale adelante o bueno en las peores ocasiones si fallece era como un paréntesis en la vida como para decir será que me quedo me voy entonces cada vez que pasaba eso pues yo hablaba con los pacientes les decía eso voy a cuidarlo mucho usted no va a sentir nada si usted progresa cuando lo desentubemos lo desentubemos pues usted va a salir adelante y vaya a estar acá para darle la mano lamentablemente pues ahí fue cuando comenzó el tema de la sombra que pues claro todos preparándonos para la entubación no sé por qué pero siempre veía una sombra a los pies del paciente una sombra negra como mirándolo fijamente al paciente esta sombra posteriormente que se da de cuenta que yo la miraba salía corriendo hacia las paredes salía como si se fuera volando hacia las paredes y se desvanecía al inicio decía pues debe ser circunstancias del trabajo, el cansancio pero siempre acompañada de algo que esa sombra que estaba mirando ese paciente era cuestión de horas para que ese paciente de la nada se complicara y falleciera muchas veces me pasó que pues todos estábamos preparando todo con el mayor optimismo para decir bueno vamos a hacerle esto al paciente vamos a hacerle lo otro y llegaba el momento en el que comenzamos el procedimiento y esa sombra pues aparecía y pues obviamente yo decía será cuestiones mías psicológicas o algo yo alcanzé de estar con psicología pues porque yo decía será que es algo mío o raro pero pues lo que no era digamos que listo podía ser algo psicológico mío pero porque ese paciente donde yo veía esas cosas tomaba ese rumbo tan tan malo de morir era cuestión de horas para que ese paciente muriera después en el hospital ya se hizo popular digamos ver esa sombra entre otras personas que nos comentamos en los pasillos no, el paciente de la cama número 302 estaba bien de un momento a otro vimos que del cuarto de él salió una sombra y a los 5 minutos el paciente hizo paro y falleció en otro lado en la habitación 804 también lo mismo no, mira que le estaba tomando signos y pasó, sentí una sombra detrás de mí y la vi con el reflejo del del vidrio y ese paciente antes de entregarlo falleció yo los casos que tuve con eso fueron como tal vez 11 pacientes de COVID y a día de hoy pues a veces también veo esa sombra y pues son pacientes que lamentablemente fallecen yo asocio esa sombra como a la muerte porque pues yo digo es raro que eso o sea que digamos yo vea eso saliendo de la habitación o eso viendo directamente al paciente y el paciente fallezca a veces yo como que traté de retar eso porque yo decía bueno se le podrá hacer algo para evitar que pase ese si para que pase eso y lo monitorizaba más estaba más pendiente pero no o sea lo que te cuento pasaban unas cosas increíbles con los de COVID de un momento a otro se llenaban de secreciones hacían falla ventilatoria terrible no había nada más que hacer soportes al máximo de un momento a otro pacientes relativamente jóvenes que uno decía bueno tenían muchas posibilidades de salir adelante pero pues bueno ya sabemos que en el COVID pues no tuvo ni edad ni religión ni sexo ni nada pero pues así como raro el tema de la sombra que siempre visitó esos pacientes antes de que ellos fallecieran es una evidencia científica que al final de la vida mucha gente entra en delirio el cerebro no funciona bien y entonces empiezan a hablar y a ver cosas diferentes extrañas ya no hay suficiente oxígeno o hay una descompensación electrolítica o hay un daño profundo en las estructuras del cerebro y aparecen entonces encuentros de estas personas con seres luminosos y demás muchos lo explican así también explican así el túnel de la luz usted que piensa doctor piensa que existe realmente algo o que hay un delirio en las personas que están en estado crítico piensa usted que hay un problema orgánico o que realmente lo que estamos viendo es el portal es el inicio de esa otra realidad como si alguien nos abría la puerta al cielo esa que se muestra a veces o que se populariza como la puerta de San Pedro y que San Pedro está ahí es que eso es muy muy parecido a la CCM que hay un ser guía un ser custodio muchos dicen vi un ser de luz y en los historiadores antiguos se habla también por ejemplo de los psicopompos que son unos seres guía que llevan a la gente al más allá Anubis por ejemplo en el antiguo Egipto el ser humanoide con cabeza de chacal cuando alguien moría lo guiaba hasta donde estaba Osiris que lo pesaba a uno en una balanza donde en un lado tenía un corazón y en el otro una pluma y así uno sabía si había sido justo en la vida y podría disfrutar del más allá Hermes Mercurio en el mundo de los egipcios también lo llevaba uno al Hades al inframundo en donde estaba Perséfone pero no hablemos tanto Perséfone y Hades pero no hablemos tanto de la historia quiero que usted nos diga doctor que piensa de esta teoría de que lo que la gente ve ahí son simplemente delirios lo que usted ha visto esas sombras esas experiencias paranormales que usted asegura haber vivido en los hospitales son simplemente delirios tal vez a usted también lo afectó el estrés que pena decirlo o nos enfrentamos algo más a la existencia realmente de otra realidad del mundo espiritual lo que te contaba yo pensaba que era un delirio del cansancio de pues convivir con la muerte porque pues uno tenía el miedo de que la familia de uno escuchaba los casos de otros hospitales la televisión todo todo era como muerte 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 entonces yo pues como científico pues buscaba como la parte científica pero pues lo que te digo no podía digamos como asociar el hecho de por ejemplo ver ese ver eso en el paciente y que posteriormente iba a morir y que después ya en el hospital uno decía uno lo comentaba mire que vi esa sombra ay mire que yo también vi algo muy similar con la paciente del 802 pasó lo mismo yo vi una sombra antes de que ella falleciera en las UCIs que estábamos nosotros todo el tiempo monitorizadas y pues pudimos conseguir las grabaciones pues eso es muy complicado porque eso es como algo muy privado del hospital pero pues aún así con el tema pues todo el mundo como que uy en las grabaciones no se ve absolutamente nada pero se evidencia cuando pues tú sabes cuando uno ve como algo y se sorprende pero pues dentro de eso uno dice no es algo real es algo que es producto de mi imaginación por ejemplo entonces en un momento pensé que eran delirios míos debido al cansancio al estrés al convivir con la muerte en ese entonces pero pues cuando ya se volvió algo muy general entre otros colegas y pues al yo sacar esa conclusión de que pues yo no podía digamos imaginar algo o tener un delirio de algo y que ese paciente falleciera con el producto de mi mente ¿sí? entonces yo decía tiene que estar asociado y pues jamás ha pasado el caso digamos que yo vea eso en un paciente y el paciente no fallezca la sombra lamentablemente pues cada vez que la veo en una habitación mirando un paciente detrás de un paciente ya tengo como el miedo de lo que le pueda pasar a ese paciente y lo que te digo uno trata de estar más pendiente y monitorizar y eso pero son muertes muy espontáneas no sé si sea la muerte de la que uno tanto habla que viene por uno al día a la fecha a la hora y que se hace manifestar a veces pero esa es esa es como la conclusión mía y ya dejo como la parte de delirio o imaginación aparte porque es increíble que de pronto uno con el poder de la mente pues uno pueda digamos hacer llamar como esa esa muerte y que no soy el único que la veo hemos visto varios hay noches en las que en el hospital cuando hacemos censo decimos literalmente la muerte pasó por aquí comienzan desde el piso desde el primer piso desde el último piso a reportar no falleció una paciente pero la auxiliar de enfermería dijo que había visto una sombra o sea en el piso no hay acaba de fallecer otro paciente también la familiar dice que no podía dormir que sentía una sombra que la estaba mirando bueno raro así sucesivamente o sea porque ya es como una leyenda digamos entre los hospitales es cuando también mi teoría que de pronto era algo mío mental un delirio o imaginación también ya deja de de tener como como fuerza porque si yo fuera el único que pudiera ver eso y pues relatar eso pues yo diría algo algo puede estarme pasando pero lo que te digo ya es como como una leyenda en los hospitales la sombra la sombra que anuncia la muerte la sombra que se hace ver después de la muerte también y pues que lamentablemente es algo que no quisiera vivir porque pues lo que te digo uno a veces ve eso y uno dice Dios ese paciente está en peligro y pues lamentablemente pasa uno trata de hacer humanamente lo más necesario para que esos pacientes salgan al frente porque son pacientes jóvenes porque no saben que tienen familia pero pues ahí es cuando uno dice que toda la muerte la sombra tenga fecha hora un destino y que ya todo está escrito y que por más que uno haga lo más terrenal posible pues ha llegado la hora de esa persona el sonido de una ambulancia cuántas veces no lo escuchamos todos los días le abrimos paso para que vayan por la carretera para que salven vidas los médicos las ambulancias llegan a los hospitales y allí llegan las personas mal muy mal y a veces las tienen que llevar a salas de cuidados intensivos lugares de recuperación de monitoreo se les dan las medicinas y allí trabaja nuestro invitado de hoy y hay muchas personas que hablan de extrañas apariciones en hospitales por ejemplo en México se habla de la planchada una especie de enfermera fantasma que ayuda a los médicos y que ayuda a los enfermos y que después desaparece la gente está digamos durmiendo y me dice usted durmiendo 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 en una habitación después de recuperarse una cirugía y de repente en medio de la noche en lugar de que llegue una enfermera llega una monja una monja y lo atiende y le cambia los líquidos y le dice mi hijo tranquilo no hay ningún problema va a estar bien esa es por ejemplo la monja fantasma del hospital de Barranquilla aquí en Colombia después averiguan y no hay ninguna monja que trabaje allí otros hablan de que las máquinas se prenden solas las máquinas aquellas que monitorean nuestro corazón que monitorean nuestros pulmones que se encienden y se prenden solas y también muchos dicen que a veces suenan los botones de emergencia llegan y el paciente está crítico pero nadie pudo haberlo llamado porque el paciente estaba sedado o sea algo alguien accionó para que los médicos fueran a verlo otras historias alrededor del mundo hablan por ejemplo ya de seres oscuros seres negros que se llevan a las personas dentro de poco voy a estar en la feria del libro de Bogotá vendiendo mis libros entonces los invito que me busquen allá me conocen vamos todos a la feria del libro de Bogotá y también los invito antes de que el doctor nos responda a la siguiente pregunta que tiene que ver con estas apariciones los invito a ustedes a que leen like ya mismo a este contenido denle like comentenlo compartanlo que eso es lo que hacemos todos los días grabamos para que cada dos días tengamos un nuevo programa de cruz escribiente bueno doctor he mencionado muchas cosas pero quiero que usted nos cuente usted que ha vivido usted que ha presenciado usted que nos puede decir vea yo si lo viví esto es real yo me he enfrentado a algo paranormal aparte de lo que nos ha contado que cosas usted ha vivido en los hospitales ya que estamos aquí hablando en cruz escribiente otras evidencias dentro del hospital una vez en una unidad de cuidado intensivo eran como las doce de la noche más o menos y yo pasé una paciente brava me dijo pero como es posible que ese señor que está allá al frente si pueda recibir visitas y yo no yo extrañado le dije como así alguien entró me dijo si un señor alto vestido de rojo zapatos rojos todo elegante de rojo pero todo rojo entró y habló un buen rato con ese señor y pues me parece el colmo que él si pueda recibir visitas y yo no pues yo extrañado dije bueno de pronto alguien se entró no sé fui y le dije a mis compañeros oigan dejó de entrar a un familiar al paciente que está en la cama número 20 no no porque no es que la señora me está diciendo que es que un señorita entró de rojo y que alto de rojo y que duró otro tiempo ahí hablando con él la señora brava indignada con nosotros pues yo fui y le dije al señor ya que mis compañeros dijeron no aquí nadie ha entrado fue donde el señor que supuestamente había recibido esa visita y le dije oiga como así que entró alguien a visitarlo el paciente se descubrió la cara y estaba llorando y temblando yo le dije ¿qué le pasó? y comenzó a llorar la taca y me dijo es que he hecho cosas muy malas en la vida y yo como así yo le estoy preguntando eso es del familiar suyo que entró sin permiso acá y yo doctor no no eso no es un no es un familiar yo le dije entonces ¿qué es? ¿qué pasa? yo le vendí el alma al diablo y ese ha venido a reclamarla y yo dije este paciente está teniendo un delirio debe estar imaginando algo le sentó mal su edad el caso fue que bueno dejé calme ese tranquilo eso fue producto de su imaginación vamos a descansar a las 3 y 33 porque el monitor al que cual está conectado los pacientes pues para su vigilancia hemodinámica él avisa y ya queda como una un registro en el momento que el corazón es separado o el sistema respiratorio o el paciente tiene algún tipo de alteración a las 3 y 33 de la madrugada el corazón de ese paciente paró se reanimó mucho se le hizo de todo y murió con una cara de como de sufrimiento y la señora me decía bueno al menos el señor de rojo vino y se despidió entonces uno queda será que si fue el diablo nadie lo vio solamente la señora y el señor porque el señor dijo ese de rojo no era un familiar mío otra evidencia sí fue en una morgue también del hospital una morgue donde pues todo el tiempo uno pasa y escucha gritos lamentos murmullos le tocan a uno la puerta cuando uno entra no hay cuerpos entonces uno dice ¿qué puede estar provocando eso? ese sí es muy cotidiano hay morgues donde hay muchos cuerpos y siempre se escucha gritos lamentos es algo raro y otra evidencia mía fue una vez un señor que me llegó a urgencias con un destornillador clavado en el pecho en el pecho donde nosotros tenemos el corazón un destornillador aproximadamente de 15 centímetros el señor de una textura flaca le atravesó el destornillador dentro del pecho y le salió en la espalda nosotros le tomamos laboratorios una placa de tórax raro que el paciente llegó caminando por su cuenta propia no es que tuve una discusión con alguien de la pandilla porque era un pandillero o es no sé si y me clavó este destornillador en el pecho algo humanamente imposible literalmente tenía el corazón atravesado por un destornillador todos nos miramos como que que es este caso tan impresionante que nos digo o sea ese señor debería estar muerto debería estar mal eso es una herida que toca hacer cirugía cardiovascular de urgencia pero el paciente como si nada contando hablando el caso fue que después él mismo como que se puso de mal genio porque pues todos mirando como que que pasa él mismo me va a arrancar el destornillador porque ustedes no me quisieron ayudar y cogió y se lo quitó ni una sola gota de sangre salió se veían los orificios de entrada y salida y el señor como si nada nosotros decíamos tomemos la otra placa porque tiene que estar sangriendo por dentro corre cuando fuimos a ver todo en normalidad todo en normalidad todos impactados dijimos no sé o sea ya nos la parte médica de los enfermeros todos como que que es esto me tocó a mí pues asistir la sutura y pues nos pusimos a hablar con él se quitó la camiseta y tenía muchos tatuajes de cruces invertidas y como unas caras como de aspecto demoníaco la cara de él de por sí toda aruñada con cicatrices se notaba que era una persona que vivía en la violencia se me hizo muy curioso esos tatuajes un pentagrama y le pregunté usted por qué tiene esos tatuajes qué significan como que el tipo sintió empatía o algo se quiso confesar y me dijo no es que yo le tengo el alma vendida al diablo y estoy rezado todos nos quedamos callados y le dijimos cómo así eso eso qué es yo no pues uno vende el alma por protección a mí nadie me puede matar excepto una sola cosa que obviamente no le puedo decir eso sí me mataría el señor tenía su historial en el hospital que llegaba con tiros en la cabeza que con puñaladas en el estómago con múltiples heridas que me dice este hombre lo quieren matar pero con esa magia o ese conjuro o lo que haya hecho tiene su estaba protegido él mismo decía yo soy protegido yo le preguntaba pero entonces para qué viene al hospital yo porque aún así me impresiona a veces de verme cosas así incrustadas y eso me da miedo y él mismo se quitó el destornillador y no pasó nada y esa misma noche se fue a la casa o a donde haya ido increíble pero pero cierto bueno estamos llegando ya al final de este podcast y le quiero decir al doctor Miguel muchas gracias por estar aquí por compartirnos sus vivencias por llevarnos a los límites de la realidad somos una gran familia que nos gusta el misterio que nos gusta escuchar historias como las de él como las suyas por eso si usted tiene alguna narración que quiera contarme simplemente escríbame a mi correo electrónico aecrusn arroba yahoo.es así aecrusn con nnn n de niño arroba yahoo.es y ahí me escribe esteban tengo una historia y aquí pues obviamente los entrevistaremos y estaremos al aire quiero decirles que también escribo libros tengo uno que se llama expedientes x colombia otro que se llama los mozos en colombia si existen otro que se llama vida después de la muerte que se consigue en cualquier librería del país también lo pueden conseguir en audiolibro por allá en amazon por allá en spotify por todos lados se consigue para que escuchen el libro de vida después de la muerte o también hay otro que se llama el libro negro de la brujería en colombia y bueno doctor muchas gracias muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros aquí en este nuevo capítulo que para mí es uno de los mejores que he grabado por eso les pido a todos que lo divulguen que le muestren al mundo esto que hacemos del misterio aquí en podcast gracias a usted doctor por estar aquí en cruz escribiente muchas gracias esteán por invitarme a cruz este escribiente en serio un honor poder compartir estas historias contigo te admiro mucho espero que te sirva mucho estos relatos y que estés muy bien muchas gracias por la invitación y a todos los que están escuchando también muchas gracias por el tiempo llegamos al final de otro podcast de otro capítulo de cruz escribiente este es un capítulo muy interesante para mí uno de los mejores que he hecho la entrevista a este médico a Miguel gracias por contarnos todas las experiencias paranormales que vive en su hospital realmente son sorprendentes y sus visiones acerca de la vida después de la muerte muy pocos médicos hablan no sé por qué tal vez les da miedo que piensen que están locos tal vez les da miedo que los jefes digan oiga tenemos un un personal bastante extraño no lo dejemos trabajar no lo dejemos operar pero bueno aquí ustedes escucharon la historia de este doctor yo quiero decir al final lo que siempre digo vea uno está aquí en la vida y mientras uno esté aquí puede hacer lo que quiera y es verdad usted puede hacer lo que quiera usted que me está escuchando puede hacer lo que quiera usted que quiere hacer por un momento quédense pensando qué quieren hacer qué quieren hacer ustedes con su vida qué quieren hacer mañana qué les gustaría hacer y casi todo es posible es que casi todo es posible no quiero ir a la playa va a ir a la playa o sea no hay nada que lo tenga no es que no tengo dinero va a conseguir dinero o alguien lo va a invitar o usted simplemente vive en una ciudad cerca de la playa y lleva años sin ir años sin ir es que cuántas veces nosotros tenemos las cosas al frente y no las usamos no sé vive usted en un edificio que tiene piscina hace cuánto no va la piscina hace cuánto no va o por ejemplo vive usted en un lugar muy humilde y dice ay cómo quisiera yo tranquilidad cómo quisiera estar tranquilo y no se da cuenta que usted está ahí y que alrededor suyo hay tranquilidad que puede abrir la ventana y ver las montañas quiere comer algo que nunca haya probado pues hágalo siempre vamos al mismo restaurante o siempre cocinamos lo mismo ¿por qué no hacemos algo nuevo? ¿por qué siempre que vamos al mismo restaurante pedimos el mismo helado? arriesguese prueba algo nuevo coma algo nuevo pida algo que nunca haya pedido la vida se puede acabar ya y en el otro lado si existe que espero que se haya en el otro lado pues tal vez no vayamos a tener lo mismo que tenemos aquí ni las oportunidades que perdimos y usted puede vivir hacemos lo que queremos ¿sabe qué no podemos hacer en este momento? lo único que no podemos hacer es volver a la vida de una persona muerta el resto podemos hacer lo que queramos por eso también lo invito a que hable con esas personas que usted quiere ah no es que estoy peleando estoy peleando por una herencia estoy peleando no deje atrás un poco los rencores y salude si el otro no lo saluda ya es culpa de él pero usted lo hizo yo le quiero decir a usted de todo corazón que usted puede hacer todo lo bueno lo bueno no que mi sueño siempre ha sido subir una montaña pero es que ahora estoy cojo pues vaya despacio vaya despacio respire respire llene sus pulmones de aire salga bañese métase a una piscina vuelvo a decir al mar no es que mi sueño siempre ha sido vivir una vida mejor pues la podemos empezar a hacer aquí y ahora ya después de este momento mi sueño que lo voy a lograr con ustedes es viajar quiero conocer Egipto porque no conozco y quiero estar con ustedes quiero conocer las ruinas mayas porque no las conozco todas quiero ir con ustedes quiero ir al camino de Santiago recorrer caminar los pasos del apóstol Santiago en este mundo tan aterrador quiero hacerlo con ustedes y lo vamos a hacer yo ya lo dije lo vamos a hacer dentro de unos meses llevo ya seis meses diciendo esto pero va a ser así dentro de unos meses vamos a colocar los planes y todo estoy tratando que sea muy económico barato seguro para que todos podamos ir en mis redes sociales arroba cruz escribiente de otro lado solo me resta decir algo que de verdad me sale el corazón y quiero que a usted le vaya bien que a usted le vaya bien recuerde usted puede hacer lo que quiera salga y haga lo que quiera llame a quien quiera no pero es que todo es difícil cuando se dice que todo es difícil ya empezó mal porque empezó haciendo difícil lo que puede ser posible y todo es posible mientras estemos vivos y entonces a usted le digo que le deseo lo mejor y que todos sus sueños se cumplan y que yo a usted esté donde esté yo Esteban Cruz lo quiero mucho y que le deseo Gracias.